Buen día, en este vídeo vamos a encontrar cuál es la fórmula para poder determinar la derivada de la función exponencial. Para eso vamos a hacer un repaso de algunas cositas muy sencillas que vamos a necesitar y después atacamos de una el problema. Derivar la función y igual a a elevado a la x, donde a es una constante y x es la variable. Entonces arranquemos con el repaso, las cosas que debemos saber. Primero que todo, debemos saber cuál es la definición del logaritmo en base a de un número b. Entonces decimos que el logaritmo en base a de b es igual a x si solamente si a la x es igual a b. Y este si solo si de acá quiere decir que esta fórmula la podemos aplicar tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Y es en este sentido el de derecha a izquierda en el que la vamos a usar en este vídeo. Y aquí cabe notar que esto es una definición, por lo que yo puedo pasar de acá a acá de una vez sin problema. Sin embargo, la mayoría de las personas están acostumbrados que si tienen a x igual a b, no lo hacen directamente usando la definición, sino que aplican logaritmo en base a a ambos lados de la igualdad. Luego aplican la propiedad del logaritmo que dice que este exponente puede venir y pasar aquí a ser una base para llegar a la expresión x logaritmo en base a de a igual a logaritmo en base a de b. Y luego aplican la propiedad de que logaritmo en base a de a es igual a 1 para llegar a que x es igual al logaritmo en base a de b, que es justamente lo que teníamos acá. Entonces si usted quiere hacer todo este proceso para sentirse más seguro, pues bien pueda. O si quiere puede aplicar directamente la definición y pasar de aquí a aquí. Eso ya viene a gusto de cada uno. En este vídeo vamos a usar de una la definición. No nos vamos a poner con toda esta parafernalia. Aclarado eso, pasamos ahora al segundo conocimiento que debemos tener o recordar para poder comprender este vídeo. Y es cómo encontrar la derivada del logaritmo en base a una base cualquiera de y. Si quiere con x, una variable que sea. Pues bien, en un vídeo que les dejo el link allá arriba en una tarjeta, veíamos que la derivada del logaritmo en base a de y podía ser igual a 1 sobre y logaritmo natural de a. Digo que podía porque hay otra expresión que también vimos allá, pero no la vamos a usar en este vídeo. Aquí vamos a usar esta que aparece en pantalla. El tercer conocimiento que debemos tener es a que es igual el logaritmo natural del número e. Pues como ya sabemos que logaritmo natural no es más que el logaritmo en base e. Entonces el logaritmo natural de e deberá ser igual a 1, ¿cierto? Decimos que el logaritmo natural de e se cancela y el resultado es 1. Cuarto conocimiento que debemos tener, la derivada de x a la n. Pues eso es coger el n, bajarlo como una base y entonces queda n, x y el nuevo exponente es a la n menos 1. Eso espero que ya todos lo tengamos muy claro. Ahora, este ejemplo lo traigo aquí. Más que todo para aclarar que x a la n es muy diferente a a a la x. No olviden eso porque después hay algunos que se terminan confundiendo. Aquí la variable es una base y está elevada a una constante. Aquí la variable es un exponente cuya base es una constante. Es como lo mismo pero al revés. Y por eso esta se deriva así. Mientras que esta es la que vamos a aprender a derivar en este vídeo. Y listo, sin más carreta manos a la obra. Derivada de y igual a a la x. Pues bien, teorema. La derivada de y igual a a la x es poner el mismo a a la x, vea, igualito como estaba, pero le vamos a agregar por logaritmo natural de a. Y ya, así se deriva. Supremamente fácil. Pero claro, eso no lo vamos a creer así porque sí por fe, sino que lo vamos a demostrar. Entonces, vamos a arrancar de y igual a a elevado a la x. Y en teoría aquí tenemos dos opciones. La primera, si sabemos alguna fórmula para derivar esto, pues la aplicamos. Pero aquí por ese lado no parece ser. La otra es aplicar la definición del límite. Y claro, por esa también podríamos proceder y llegaríamos a la fórmula de la derivada. Pero ese camino es larguísimo. Entonces aparece en el panorama una tercera opción, que es la derivación implícita. Y de eso también hay un vídeo del que les dejo el enlace en esa tarjetita que está apareciendo por allá arriba. Bueno, pero entonces algunos estarán diciendo en casa, pero ¿cómo va a aplicar ahí derivación implícita si es que esa función está explícita, vea? Ahí la y está despejada. Pues ahí es en donde aparece lo lindo de la matemática. Porque es que ya veíamos que derivar implícitamente es más sencillo en algunas ocasiones que derivar explícitamente. Entonces, si podemos pasar una función de implícita a explícita, como hacíamos en ese vídeo del que ya les hablé, ¿por qué no hacer también lo contrario? Pasar una función que está explícita a su forma implícita para después derivarla como implícita, que se supone va a ser más sencillo. La cosa aquí es que esa es justamente la mentalidad para derivar la función exponencial. Y también, spoiler, es la mentalidad para derivar las funciones trigonométricas inversas. Bueno, ¿y cómo hacemos para esta vaina volverla implícita? Pues despejemos la X. Si quiere, haga todo el chorrero de pasos que decíamos al principio, o como ya les había spoileado, podemos simplemente aplicar la definición B. Y está hasta fácil, porque es que la única diferencia es que aquí hay Y, mientras que aquí hay B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues escribimos esto mismo, pero cambiando a la B por Y, con lo que llegamos a que X es igual al logaritmo en base A de Y. Logaritmo en base A de Y. Y ahora derivamos implícitamente. ¿Cómo es eso? Pues vea, derivamos al lado izquierdo y derivamos al lado derecho. Ahora, la derivada del logaritmo en base A de Y. Ah, esa ya la habíamos mencionado al principio, vea. La derivada del logaritmo en base A de Y es igual a 1 sobre Y por el logaritmo natural de A. Entonces, aquí simplemente reemplazamos por esta expresión. Derivada del logaritmo en base A de Y es igual a 1 sobre Y logaritmo natural de A. 1 sobre Y logaritmo natural de A. Pero, ojo, porque esta es una derivación implícita. Recordemos que Y es una función. Entonces, aquí nos toca venir y multiplicar por la derivada interna de esta función que está adentro del logaritmo. O sea, por la derivada de Y. ¿Y eso cómo lo hacemos? A sencillo la dejamos planteada. Entonces, por derivada de Y. Listo, por Y'. Igual. Y ahora, al lado derecho, derivamos la X. Derivada de X, 1 y ya. Ahora que ya derivamos, solamente tenemos que dejar solita a la Y', o sea, despejarla. Y para eso, ¿qué nos toca hacer? Pues coger esto que está al lado de ella, estorbando, y pasarlo para el otro lado. Entonces, este Y, logaritmo natural de Y que está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar. ¿Qué me queda? Al lado izquierdo del igual, por fin de G a la Y' solita. Y al lado derecho, vamos a tener Y por logaritmo natural de A, que es lo que estaba aquí dividiendo, y lo pasamos a multiplicar por este 1. Y pues todos sabemos que cualquier vaina multiplicado por 1 da esa misma vaina. Bueno, pero es que aquí el ejercicio me lo habían dado en forma explícita. Entonces, no se vale dar la respuesta de la derivada en forma implícita. Implícitamente ya terminamos, y ahí está bien. Pero tenemos que regresar a la forma explícita. ¿Y cómo hacemos eso? Pues muy fácil, mire. Es que aquí ya nos estaban diciendo. Y es igual a A a la X. Entonces, vamos a coger a esta Y y la vamos a cambiar por A a la X. Con lo que llegamos a que Y' es igual a A a la X, logaritmo natural de A, tal y como nos habíamos propuesto demostrar. Listo. Tiempo de ejemplos. Primer ejemplo. ¿Cuánto da la derivada de la función 2 a la X? Pues miremos aquí. Sería 2 a la X por el logaritmo natural de el número que estaba aquí, o sea, de 2. Facilísimo. Siguiente ejemplo. Derivada de pi elevada a la X. De nuevo, ¿qué hacemos? Sería dejar el mismo pi a la X por logaritmo natural del numerito que teníamos de base, es decir, de pi. Listo. Entonces, derivada sería pi a la X, logaritmo natural de pi. Aquí aparecían 2, lo cual es un error, por eso es que uno se debe copiar y pegar. Esto es pi a la X, logaritmo natural de pi. Último ejemplo. La derivada de X al cubo sería... Ah, bueno. No se vayan a dejar confundir que no es lo mismo 2 a la X o 3 a la X que X al cubo. La derivada de X al cubo la obtenemos con esta formulita, la de toda la vida. No tiene nada que ver con esta. Y entonces, esa sería bajar el 3 y dejar X a la 3 menos 1, o sea, a la 2. Es decir, la derivada es 3X a la 2. Pues ya dijimos que X al cubo es diferente de 3 elevado a la X. Y para finalizar este video vamos a ver un caso particular. Que es cuando la base, o sea, esa A que llamábamos en la fórmula, es el número E, Euler o Euler, de toda la vida. Caso en el que tenemos este corolario. Un corolario es un caso particular del teorema. Decimos que la derivada de Y igual a E a la X es Y' igual a E elevado a la X. Y la demostración es supremamente sencilla. Arrancamos de escribir Y igual a E a la X y no nos vamos a poner con implícita ni nada de esas cosas, sino que simplemente aplicamos la fórmula de la derivada que acabamos de ver. Entonces la derivada de E a la X sería E a la X por el logaritmo natural de E. Ah, pero es que cuando estábamos repasando los conocimientos básicos veíamos que el logaritmo natural de E es igual a 1. Entonces esta vaina se puede cancelar y convertirla en un 1. Y ya sabemos que cualquier cosa multiplicada por 1 da la misma cosa. Con eso tenemos que la derivada de E a la X es E elevada a la X. Y aquí una observación importantísima que yo creo que ya se dieron cuenta. Y es la que hace que esta función E sea tan importante en ecuaciones diferenciales. Resulta que la única función cuya derivada es ella misma es la función Y igual a E a la X. De ahí que salgan memes como este en el que tenemos a la función exponencial, el juego representado como una derivada y ella sale intacta. O este para los más geek en el que tenemos una imagen del clásico juego de Pokémon E a la X como una función exponencial. Aquí está Ash. Aquí aparece la función exponencial ha aparecido y dice acá Ash ha decidido utilizar derivada. Y luego queda la E a la X igualita y dice nada ha sucedido. Si no entendió el chiste no se preocupe, no tiene nada que ver. Si lo entendió ríase un poquito. Y si no le gustaron los memes no hay problema. Este tipo de cosas le gusta solamente a esa gente por allá despachada que estudia matemáticas y estos a los que dentro de ese grupo para completar no tuvieron novia o novio en la adolescencia y se la pasaron jugando al Pokémon o viendo animes. Con esa reflexión profunda finalizamos este video. No siendo más, nos vemos en la próxima. Bye bye.